La nueva zona que voy a hacer de series, que voy a usar para las series, series de velocidad y series de velocidad un poco en subida tendida, solo eso, son 650 metros y ahora lo enseño. Bueno, el primer tramo es este, bueno, depende si lo cogemos de allí para acá, ¿no? De allí para acá es más velocidad, de aquí para allá es más subida, subida tendida, ya lo veis que es subida. Entonces tenemos ciento y pico metros hasta esta primera señal, a ver cómo va marcando el coche de la medida. Esta segunda señal, el segundo Baden, ya ha marcado 200, o sea, habría 220, 230 metros a este segundo Baden. Ven más subida, esta subida más fuertecilla, que está para sprint, en subida estaría bien como quemada final. Sería más o menos, vea, ahora 300 y pico, ya casi 400 metros tendríamos de arrancada. Todavía no marca 400, 300, a ver, en esta señal marca, mira, 410, 415 en esta señal roja. A ver, y en esta otra roja seguían ya 500 y algo, vale. Y aquí ya acaba, que aquí es donde posiblemente, o aparque aquí, o aparque dando en otro sitio de tierra, que hay 600 metros, 620, es lo que tiene más o menos la... No, there ain't no stopping us Lie without boarding past Couldn't catch me, I'll be movin' fast Call me a shooting star Minero here Buah, le voy a dar 3 o 4 tiraditas de estas, me cambia la posición y voy a hacer una de subida, bueno, paro 3, esto es tanteo, preparando las series los próximos días. Vale, pues ahora voy a hacer un poquillo para abajo, no mucho porque tengo la cámara aquí y a la vista no puedo dejarla sola, así que nada, voy a hacer un poquillo para abajo y subo dando spring en subida, subida fuertecilla ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos subiendo, bajando tardaría menos, ahora después lo voy a mirar bajando, a ver lo que tarda. Venga, voy a recuperar bajando, me doy la vuelta, hago la última de subida a spring a tope y luego una de velocidad a tope para abajo, a ver lo que tarda. Vamos. Vamos. Llega uno hecho un cadáver Realmente un cadáver, tíos Y es ahí que te mueres La parte final Guau, quedojamos Ya voy en prepájara Ha venido, y venía espacio y venía en prepájara Por no tomar, estaba un poco de gel Pero no he querido repetir por la digestión en la serie Ahora ya tomo un poco más Hasta no he llegado ni a medio gel para todo esto Para toda esta red serie No he llegado a medio gel lo que me he tomado Vale, ahora vamos a ver Cómo graba el casco Prueba casco con estabilización Menos ángulo Menos trozo, qué tramo que coges Pero menos se mueve la cabra Probando Vamos a hacer un sprint de aquí Allí A ver Si se mueve mucho la cámara Está enfocando un poquito para abajo Para que se vea también un poco el pie Vale Ya Unos 11 segundos por ahí Vale 11 segundos Como antes, más o menos Vale Pues ahora sí Ahora sí que aquí lo dejamos ya Está enganchado el casco Venga Hasta otra Espero que os haya gustado el vídeo Y espera que se pase el coche Y si os gusta que está chuminás Dadle un me gusta Si no os gusta, pues dadle que no Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!